Hola chicos, esto es Ganshan, bienvenidos a WTN Español. Misden aparecía en segmentos de ejercicios en diferentes canales de la televisión de Monterrey. Monterrey murió Misden Elizondo, la famosa entrenadora que impartía rutinas de ejercicio en la televisión de Monterrey. La noticia de la muerte de la personalidad de televisión fue compartida vía redes sociales por Eduardo Alvarado, conocido por los reportajes de Alvarado. En una publicación de Facebook, lamentó el fallecimiento y recordó lo que hizo a lo largo de su carrera en televisión, que luego se trasladó a las redes sociales. Misden compartía en sus redes sociales las rutinas y adaptó su concepto a los formatos digitales como YouTube, donde acumuló decenas de miles de reproducciones. Apenas el 10 de enero, Misden. Suscríbete al canal y suscríbete al canal y suscríbete al canal y suscríbete al canal. Gracias por ver el video. Gracias.